Venimos ahora con un video donde el presidente de Haití, Jovenel Moïse, encara públicamente a los ricos, a la oligarquía en Haití, pero muy en especial a la familia de Dimitri Barpe y G. Marie Barpe, la pareja de esposo que dirigía el sistema eléctrico. Maripor, la misma happening en Haití, en Miami Beach, donde sea social, a la segunda pero en primer lugar, sobresuelvemos por la febre, la febre de la madame, pues un grado de los guionistas de los guionistas, ¿me loabas? ¿Como si oído? estoy diciendo la decisión de que caban, se hace nada, estoy diciendo que Madre, la autoridad de los guionistas, ¿pero si ha dado un saludo de la familia? ¿Porque, ¡Suscríbete al canal!